Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como bloquear aplicaciones en Xiaomi 3F Lite Primero abrimos la aplicación ajustes, aquí bajamos la lista y abrimos pestaña aplicaciones Aquí pulsamos a último bloqueo de aplicaciones, activamos y aquí tenemos que dibujar un patrón que queremos Por ejemplo yo quiero este, dibujamos otra vez, pulsamos aquí siguiente Si vosotros queréis pues entonces tenéis que añadir una cuenta de Xiaomi, por ejemplo yo no quiero Pulsamos aquí ahora no, esperamos como 2 segundos, 4 segundos, pulsamos y aquí pulsamos a usar bloqueo de aplicaciones Y así yo como vemos podemos, bueno también aquí añadir algunas aplicaciones que queremos Por ejemplo, por ejemplo Gmail y aquí yo por ejemplo quiero quitar notas, contactos, navegador Y bueno, a ver si están puestos estos bloqueos, por ejemplo abrimos YouTube Y así yo como vemos ya tenemos que desbloquear con un patrón Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejad un gusto en el comentario Hasta la próxima